El presidente en funciones, Enrique Peña Nieto, durante una entrevista con la periodista Denise Merker hablará sobre algunos de los temas más polémicos de su administración, entre ellos el de La Casa Blanca, lanzó un nuevo spot, en el marco de su sexto informe de gobierno, en el que señala que dicho tema impactó negativamente en la credibilidad de la institución presidencial, y lo lamenta. Pese a que la versión original de Peña Nieto era que él no tenía conocimiento de dicho inmueble, motivo por el cual su esposa, Angélica Rivera, dio una explicación sobre la procedencia de la casa, durante la charla con Marquera admitió que tenía conocimiento, y peor aún, dijo que él participó en la transacción. La involucré porque era ella, como matrimonio, que estábamos haciéndonos de una nueva casa. Me apentí de haber involucrado a mi esposa porque le dejó un mal sabor de boca que ha sido difícil superar en todo este tiempo. El tema de La Casa Blanca impactó negativamente en la credibilidad de la institución presidencial, y lo lamento. En todo momento, el quehacer de este gobierno ha sido enriquecido por la crítica y siempre hemos respetado la libertad de expresión. En el spot lanzado hace unas horas, el presidente recapacitó y dijo que se trató de un asunto completamente legal, debidamente acreditado con información pública y exhibida, sin tener ni siquiera necesidad de ello. Además aseguró que dicho suceso dañó de manera importante la credibilidad de la presidencia como institución. Finalmente, señaló que el manejo que se le dio al tema no fue el correcto, pues dijo que no debió haber permitido que su esposa diera explicación alguna, porque era él quien tenía la responsabilidad y además los cuestionamientos eran sobre el presidente. Con información de Animal Político y Regeneración Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!